y la invitación está hecha expo model 2016 en la ciudad de guayaquil en el centro de convenciones todo el día sábado 3 de diciembre dedicado al mundo de la moda la belleza la estética y la salud más de 50 stands 200 modelos en escena la celebración de los 30 años de cn modelos siendo la primera agencia de modelos del país ya saben el 3 de diciembre vamos a sortear todo esto a través de las redes sociales así que reposte expo model 2016